Te voy a contar el secreto de las mujeres más bellas. Primero la base. Quererte. Ideal para el rostro de toda mujer decidida. Luego aplicamos corrector sobre el que irán. Si te apasiona, solo hazlo. Ahora, la máscara. Para dar volumen a las pestañas de tus ojos llenos de fuerza. Finalmente, un labial que vaya con la seguridad de tus palabras y el poder de expresarte libremente. El único secreto para sentirnos bellas es ser nosotras mismas. Belleza soy yo y tú también. ¡Gracias!